Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn Información sobre un naufragio reportado más temprano desde La Ceiba con Carlos Molina. Efectivamente compañeros de hoy mismo me encuentro aquí en la capitanía del puerto de La Ceiba justamente para brindar información acerca de una embarcación que naufragó en Puerto Castilla y que hay desaparecidos inclusive también sobrevivientes. Me acompaña Luis Valerio, es el capitán de puerto. Luis, ¿qué información tienen acerca de este suceso? Bueno, buenos días. Bueno, esta embarcación zarpó el día 24 de junio con destino hacia Banco de Pesca. Eso sobró en lo que es la posición 16-03-58 norte, 86-12-58 al hueso, más o menos entre las 21 y 22 horas. Lograron salvarse siete marinos y están desaparecidos ocho marinos. El marino sobreviviente está el capitán Antonio Alexander López Calindo, el marino Douglas Hernando Cruz Amador, Edwin Javier Funes, Jairo Adalip Portillo, Wilson Alfonso Valladares, Armando Forgas Acosta, Franklin J. Portillo Urquía. En los desaparecidos tenemos al primer oficial Nelson, David Valladares Santos, Marcos S. Castro Hernández, José Alfaro Quintanilla, José Elías Quintanilla, Jardel Hidalgo Zapata, Felipe Varela Cuello, José Alfredo Guerra y Roque L. Alvarado G. Total de ocho desaparecidos. En cuanto a esta embarcación que naufragó en Puerto Casillas y que hay sobrevivientes y que se buscan a otros que han desaparecido. Vuelvo a estudios de hoy mismo al día. Adelante.